Muy buenas a todos, mientras en el mundo real, en donde yo vivo, también está lloviendo a mares Cómo no, escojo lloviendo a mares con el F14T Un coche bastante feo, de Fernando Alonso, del que controló en el 2014 Que está en el juego del 2015 también Y bueno, como está lloviendo en mi pueblo, un día de lluvia, pues... Como soy así de especialitos, señores, pues los cojo también de lluvia en... En el juego Así soy, señores, soy una persona curiosa, soy un tío curioso Según el tiempo de mi pueblo, intento escogerlo en el juego así Soy así, señores, soy así Vale, frenada, cuidado Uf, que me voy de largo, que me voy de largo Pero no pasa nada, señores, no pasa nada irse de largo Estamos entrenando hace tiempo que no juego este juego, tenéis que entenderlo Uy, 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 que me voy, que me voy, que me voy Que me voy a la verga Sí, la verdad es que sí La verdad es que está el día, parece, en vez de parecer que está lloviendo, parece un temporal, eh En este juego, eh, verdad, hasta hay niebla de fondo y todo Está bien hecho, eh, el gran premio de Australia GP En el Fórmula 1 2015, el primer Fórmula de la generación, bueno, me salí de largo, sí No pasa nada, es normal, estoy controlando un F14T A Alonso y a Raikkonen les costaba, en su día no me va a costar a mí que soy un don nadie Joder, si le costaba a Alonso y a Raikkonen dos campeones del mundo de carreras Llevarlo Que no me va a costar a mí que soy un mierdas Madre mía Uf, el coche El coche se va muchísimo Ah, que tengo un tiempo registrado y no me doy cuenta de cuál es Bueno, no pasa nada Hostia, en serio Registré un tiempo con la temporada 2014, eh Ah, vale, bueno Cuidado, cuidado Que, bueno, este juego tiene dos temporadas, para quien lo desconozca Tiene dos temporadas con todos los coches de las dos temporadas 2014 y 2015 Y sí, salió el Fórmula 1 2014 también en Xbox 360, Playstation 3, PC Y bueno, y aquí gracias a eso hicieron un remaster, por así decirlo, del juego A ver qué tiempo Un minuto 51 Uno, bien Tengo un ritmo bastante decente, obviamente A ver, espero Buah, es que Aquí la lluvia la noto de otra manera que en el 2016 Aquí la lluvia se nota más artificial El juego en lluvia aquí no es tan peligroso como en el 2016 En el 2016 tiende a marcharse mucho más Aquí estoy girando a mazo Y no se va en nada Tiene más agarre este coche que un todoterreno De verdad, aquí un todoterreno en el Dakar Por Dios Mira, mira, es que de verdad Bueno, pero aún así me fui largo Debo decir que aún me fui largo en aquella chica Vale, pero Nada que no se pueda solucionar Que bueno, ya recordar que en lluvia no hay DRS No hay ningún tipo de ayuda Y bueno, en parte lo agradezco Es más, vieja escuela, sí Vale, frenamos así Mira, mira, veis como Tiene mucho agarre aquí el coche en lluvia en este juego En el 2016 ya no tiene tanto agarre el coche en lluvia Es como que en ese aspecto han mejorado en el 2016 Pero en el 2017 Hay un fallo con los coches clásicos Que derrapan seguido en lluvia Por eso a mí se me iban seguido Según veo es un bug Madre mía, está lloviendo afuera a mares La verdad que sí Vale, frenada Qué maravilla, eh La verdad es que le hace falta que llueva porque hubo una sequía este verano Digámoslo así Bastante intensa Es más por necesidad que por gusto Lo que necesitamos la lluvia La gente Porque así incluso por la Por el agua O sea, por las piedras y todo Se va filtrando tantas veces el agua Que bueno Qué es eso Vale, estoy haciendo un 46 Un 46.4 en lluvia Bueno No está mal, a ver No está mal dentro de lo malo Dentro de lo Dentro de lo Próximo rival Animal Friar Vaya nombre, también tienes amigo No sé, en vez de llamarte, no sé José Antonio José Antonio Vamos a ver Mi nombre va basado en la saga Asterix, claro Ya se nota, ¿no? Wow Wow, qué bonito, por favor Me encanta arriscar en las curvas por hacer eso Vale, vamos mejorando así, eh Medio segundo Más de medio segundo, sí Oye, el juego está precioso, eh Yo A mí me parece precioso este juego, chicos Lo debo decir Es espectacularmente bonito Solo que aquí hay una lluvia que parece que va a caer el universo encima, eh Uff En serio, parece que... Wow Wow Parece que va a caer el... Uff, cómo se va, Dios mío Parece que va a caer el... No sé El universo, tío La verdad, eh Wow Wow, wow Dios Se agarra, eh No sé cómo no se va, tío En el F1 2016 se va muchísimo de culo el coche Y tengo que estar controlando lo que va a 2x3 Aquí no se va nada Pero nada de nada O sea El coche... El coche parece, yo que sé Una lapa al suelo, tío A ver Tiene algún amago ahí de irse y tal Agarra un poquito menos en las frenadas Ok Lo entiendo Pero es que giro a tope en la frenada Y no se va En el otro juego En el 2016 Directamente al acelerar Como estoy haciendo ahora En el GP de Australia Acelerar así El coche se me culea Va de culo ¿Sabes? Va de culo Como la economía mundial Va de culo el coche La verdad que sí Vale, ahí está Ahí está Qué guapo está este juego, eh Oye, debo decirlo que a mí me encanta, eh Bonito, eh Bonito el juego Vaya cámaras más raras, eh No, 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 no No Vale, y aún así no salí, eh A ver, por favor Pon la cámara que es Si no, me lío Estoy haciendo así Esto para pasar un rato A ver, qué coño Yo lo hago por pasar un rato Y bueno, y si puedo mejorar mejor, ¿no? Uy, 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 uy Pusieron ahí la zona de cemento Pintada de verde Para que el coche pueda pisar Es un piano de cemento Y luego Los resaltos aquí Los pianos son para salir más rápido De una curva si no es muy alto El piano Si el piano es muy alto No se puede tomar ni de coña El coche se va largo Este piano, pues como barras de suelo Pues sí, el coche puede pasar por encima de él Pero hay pianos que son demasiado altos Y eso no son recomendables Pinsarlos No, hay, de hecho hay alguno que otro Algún que otro piano Que se ha puesto En el gran premio de Singapur Que tuvo que ser retirado años después Porque algún que otro piloto Lleva un sustito en pista, ¿sabes? O sea Es muy peligroso, señores Es muy peligroso Vale Ahí está Oye, está guapo el juego este Está muy, muy bien Yo con el Ferrari de Fernando Del 2014 En 2015 recordemos que ya tiene el... Estuvo en McLaren Honda Un coche nefasto Este al menos Dentro de lo malo Era bastante decente No era competitivamente muy bueno Pero era decente O sea Es lo que ahora se podría llamar Equivalencias A un Mercedes del 2022 O... Sí, por ahí Porque era un Ferrari Bueno, de media tabla Bueno, de media tabla no Pero de tercer, cuarto coche sí No era del todo competitivo, ¿no? De hecho, aquel año no ganó nada Ferrari Era un coche mali... Uy, ¿qué le pasó ahí? Vale, voy a dar esta vuelta Ya le meto un corte Esto En lluvia tardas un poquito más Y bueno Aquí estamos en lluvia, señores Wow Cómo voy, eh Cuidado ¡Dios! ¡Que me voy de largo! ¡No! No quiero irme de largo, por Dios Llevaba sin jugar este juego un tiempo Se nota No estoy acostumbrado como antes Antes me pasaba horas y horas y horas dando vueltas Cuidado ¡Es que me voy largo! ¡Es que me voy largo! ¡Pedazo de mierda! Wow Vale ¡Qué guapo! Wow Sí A ver, hay veces que hace el amago de irse Pero como parece que está tan arrimado al suelo, tío Que no se va ni queriendo Ahí está ¡Uy! Madre mía Pero qué cojones A ver, Australia se me da más o menos Más o menos Vale Frenada La verdad es que es un juego muy entretenido Los Fórmula 1 son muy entretenidos Al menos para mí lo son Vale Esto está grabando bien Joder, a ver, a ver Vamos Vuelta rápida Vuelta rápida Minuto 45, 9 ¿Supero al rival? No Aún no Pues nada Mozos Yo creo que ya me despido aquí Que ya son 9 minutos Y nada, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un enorme abrazo a todos Chao, chao